Hola mi amor, ay pero mi vida, aquí estoy con un artista, un artista, pero de lo grande, de lo grande y está robándose el show aquí haciendo caricaturas, pero yo he visto una caricatura maravillosa que tú has hecho y tiene un público maldito ahí, un público maldito, maldito ahí, espera, ¿a qué no tú vas a terminar de hacer todas esas caricaturas, toda esa gente? Bueno, estamos tratando de dibujar la máscara posible. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay Dios mío! ¡Para mí la mía! Bueno, ¿qué tú crees si te sientas ahí y empezamos? Ok, pero la boca me la hace chiquita. Está bien, pero nosotras... Y la nariz finita, ¿me entiendes? ¡Guay! ¡Ay Dios! Bien, bien, vamos a hacerla bien chiquita. Ok, arrancamos. ¿Cómo me pongo seria? ¿Me río? No, es que la cosa está seria. ¡Ay, qué escándalo! Señor, estamos en la fuera del libro. Dios mío, esto ha sido un éxito. Tanto estudiantes maravillosos, tanta gente linda. Y este pintor, este caricaturista, tiene una cantidad de personas haciéndole yuca porque quieren hacerse su caricatura. ¡Mira! ¡Ay, qué chulo! Díganle su nombre para que la gente no se entreguen. ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, qué chulo! ¡Me considero con la boca! ¡Qué chulo! ¡La boca, la boca, la boca! ¡Qué chulo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!